Hola a todos, os enseñaré una petada monumental con el mod de los animales, mi fil hermana creándome una casa, ha creado un creeper y se la ha jodido. Estaba aquí y no sé por qué, ahora aparece ahí abajo. Mira como está. No te quedas un buen rato mirándole y te da una taquepilexia. Vaya trabada y no se quita. Uh, se ha caído. Sí, con el volante este. Con este. No, pero no se chiroja. Eh, antes no explotaba, ¿por qué explotaba? En el estudio, ¿qué pasó? En los otros vídeos que subí no explotaba ni hacía nada. No explotes, coño. No, no, este ya se ha petado, no hace más. El otro se me ha petado. Eh, mire, y puedo crear otro. No explotas, se quedan ahí. Ya está. Explote. Explota. Chirojada. Una fiesta de creepers chirojada. No explota. No explota ninguno, eh. Intenta poner todo alguno, a ver si... Si, ha aparecido y se va. Si, mire, este ya se ha empezado, se ha empezado a poner como el otro. Antes era un creepers chirofire, ahora ya se ha puesto ahí. Ahí, ahí, ahí. No puedo dejarlo, no puedo mirarlo. Está loco mucho. Pero no pongas más creepers. Fiesta creeper. Fiesta creeper. LOL. 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 LOL.